Detrás de las máscaras de Depredador y Michael Myers, están los rostros de integrantes de clubes de motociclistas que rodaron en caravanas del terror, pero de manera ordenada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoció que en todo momento respetaron el reglamento de tránsito. Así como se desarrollaron las rodadas del terror este fin de semana, también hubo rodadas altruistas por parte de grupos de motociclistas debidamente consolidados, respetando en todo momento el reglamento de tránsito. El 1 de noviembre, en los festejos de Noche de Muertos, acudieron a colonias de la Alcaldía Tlalpan para entregar dulces a los niños. Raulio Flores es miembro del motoclub Calaveras de Fuego. En realidad todos íbamos disfrazados, pero no por eso dejábamos de usar casco, o sea, así estuviéramos disfrazados de lo que fuera, pues siempre con casco, ¿no? Pues ya sabes, los niños encantados, suben a las motos, las fotos, los niños son, a final de cuentas son niños, ¿no? Explicó que estas rodadas se organizan únicamente con agremiados para garantizar el orden. Solo utilizan un carril para evitar molestias a los automovilistas, tienen la encomienda de ser amables y en ocasiones son escoltados por elementos de la policía capitalina. No hacemos invitación abierta, porque nunca falta quien se pegue, quien se adhiera, o sea, los motociclistas que andan sin casco, sin guantes, sin protección y andan alcoholizados, entonces nosotros lo que queremos es, pues sí, apartarlos un poco. Y el objetivo principal es respetar los señalamientos y límites de velocidad. La condición para participar en estas rodadas de motoclubes establecidos es siempre respetar el reglamento de tránsito y, por supuesto, utilizar equipo de protección. Así pues, los clubes de bikers intentan dar ejemplo de convivencia. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera.